Si entraste a este video es probablemente porque acaba de pasar el Blue Monday, es decir, uno de los lunes más tristes del año porque es después de todas las fiestas y las personas se sienten muy perdidas con respecto a su vida y su camino. Antes de empezar, quiero decirte que yo no soy absolutamente nadie para aconsejarte, yo no te conozco, ni soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni soy nada, pero vean esto. Esto es una playera de Cthulhu y esa sí la hice yo. Si quieres una como esta de un Cthulhu kawaii, solo tienes que ir al Instagram que aparece en pantalla, que es el de mi tienda, y adquirirlo. Y en fin, podría sentarme aquí y googlear en 5 minutos algunos consejos de coaching y motivación y decirte lo que quieres escuchar, porque de verdad no me costaría nada. Podría ir con ChatGPT y decirle, hey, dame 5 propósitos de año nuevo para recomendarle a la gente y hacer un guión. Además, soy consciente de que el título de este video es, cuando menos, algo hipócrita. Sé que es muy hipócrita porque a mí, como creadora de contenido, me conviene que estés en internet. Me conviene que consumas contenido, que después de este video sigas viendo mis videos, que comentes, que compartas, pero déjame te explico a lo que me refiero. Desde pequeña, siempre busqué la forma de entender a las personas. Me apasioné con el Zodíaco Gregoriano y supe de la existencia de conceptos como la carta natal, antes de que estuviera de moda temerle a que una chica te preguntara tu hora de nacimiento en la primera cita. Después seguí con el Zodíaco Chino, las Casas de Hogwarts, el Enneagrama, el Test Meyer Briggs y, en fin. Para mí, era mucho más sencillo leer a una persona sabiendo cuál era hasta su canción favorita. Me ayudaba a etiquetarlas y organizarlas en mi cabeza para saber cómo tratarlas. ¿Sero yo misma? ¿Para qué? El problema con ello es que, para sorpresa de nadie, los seres humanos somos demasiado complejos. Entonces, en mi esquema mental, si alguien me decía que su animal favorito era la marmota y luego resultaba a esa persona ser una porquería, mi deducción lógica era que debía cuidarme de todas las personas cuyo animal favorito fuera la marmota, por poner un ejemplo. Vamos, ¿qué era mi modo de protección emocional más eficiente? ¿Dividir a las personas en secciones para saber si perder mi tiempo conociéndolas o no? Levemente fascista, si me lo pregunto. Pero, en fin, ¿qué tiene que ver esto con internet? No es secreto que los algoritmos de las redes sociales están hechos para personalizar tu contenido, ya que a los seres humanos nos fascina que nos den la razón en cosas que ya pensamos. Vamos, que nos confirmen nuestros sesgos. A esto se llama, valga la redundancia, sesgo de validación subjetiva. Y lo que genera es que tu cerebro no contraste información, no busque puntos en contra. ¿Para qué? Entonces pasas horas y horas recibiendo validación, lo que se traduce a que, por ejemplo, yo soy vegana. Y paso horas y horas viendo contenido en TikTok sobre recetas, sobre veganismo, sobre todo ese tema. Bajo a cenar y veo que mi familia pidió tacos. Es imposible que no me genere cierta incomodidad porque de alguna forma se reventó mi burbuja. Ya no estoy en esa fantasía donde todos piensan como yo. No preciso recordarte que las redes sociales no son una ventana al mundo real y nunca fue su intención serlo. Y claro que entiendo la necesidad de hacer de nuestros espacios de ocio un lugar seguro, donde encontrar personas afines a ti. El mundo ya es demasiado hostil como para no bloquear de inmediato a alguien que te insulta en Twitter. Pero como es tan fácil, después vas a empezar a bloquear a personas basándote en una etiqueta en su perfil. O que simplemente no están de acuerdo contigo en una mísera cosa. Y el algoritmo va a aprender de ti para evitar que te cuestiones la próxima vez. Ahora te contaré una anécdota personal. El año pasado me fui por algunos meses a vivir a otro país, donde sí o sí debía buscar la forma de hacer amigos. La cosa es que yo tenía esta esquematización mental y es muy cansado a la larga. De hecho, ya había discutido con varios amigos en la universidad debido a cómo yo enfrentaba a las personas. Y ya no era funcional. Así que decidí que en este punto de mi vida iba a hacer lo que me diera la gana a tratar a la gente como yo era sin buscar adaptarme a sus pláticas y conversaciones. Hacer chistes sin temor a que nadie entendiera la referencia. Hacerme delineados gráficos para ir al antro incluso si nadie los usaba. Y hacer básicamente lo que yo malditamente quisiera. Ojo, esto no quiere decir que me transformé en una persona grosera en plan pues así soy y tienen que aguantarse mi forma de ser tan horrible y majadera. No, simplemente dejé de amoldarme a mi entorno para encajar. Y descubrí que había gente que valoraba mucho la forma en la que yo era. Las ideas que tenía, los chistes que hacía. Y formé amistades muy genuinas porque, claro, no tenía el tiempo de amoldarme a la persona y luego descubrí si me interesaba y luego formar una amistad. Así que simplemente fui genuina y las amistades que surgieron pues siguieron ese patrón. Fueron reales. Encontré espacios donde podía dejar que me cuidaran. Algo que me cuesta mucho porque soy una persona que se considera muy independiente. Y más importante, donde yo también podía poner límites. Pero hubo una vez un güey. Lo conocí porque uno de los primeros días hicieron una dinámica de integración. De esas en plan, di tres cosas sobre ti, una debe ser mentira y los demás adivinan cuál es cuál. Y resultó que este sujeto había sido militar. Y como el intento de hippie que soy, eso en mi mente ya marcó cierto repele. Al principio, en cada fiesta había una historia de él. Si no era porque decía algo machista, decía algo racista de los mexicanos, marroquís, etc. E incluso llegó a hacer un chiste sobre cierta agrupación liderada por un hombre con bigote frente a una chica alemana. Mi reacción en ese momento fue pensar, ok, este sujeto no me cae bien. Y procedí a hacer lo que llevaba haciendo mucho tiempo desde pandemia. Cancelarlo. Pero pasa que es difícil evitar a alguien así cuando estás de intercambio. Pues luego salían viajes o salidas y él vivía en la misma residencia que algunos amigos. Evidentemente me lo topaba muy seguido. Luego de unos meses me di cuenta de que estaba muy desinformado, claramente. Y en su propio círculo él podía permitirse hacer esos chistes, claro. Pero en un ambiente más plural no sabía cómo cotorrear, cómo socializar. Al final, como pudo, se adaptó. Ahora, no voy a sentarme aquí y decirme que ahora somos los mejores amigos y nos escribimos todos los días. ¿Por qué no? Pero darme el tiempo de conocerlo, conocerlo de que pues estuviera en los mismos lugares que yo. Con las mismas bolitas de amigos, salir de viaje de vez en cuando. Me hizo pensar en cómo si yo me lo hubiera topado por alguna razón en algún hilo de Twitter o en comentarios de TikTok. Lo habría bloqueado así, sin pensármela dos veces con el primer comentario que dijo. Pero en la vida no es sano hacer eso. Y es algo que observo mucho, por ejemplo, con generaciones después de mí en la carrera. Que pues estuvieron en sus últimas de prepa, principios de universidad, en pandemia, en sus casas. Que de verdad es un pensamiento tan cortante. Y se rodean de personas que siempre les están aplaudiendo y diciéndoles que sí a todo. Sin parecer que varían un poquito en su opinión. Porque no, 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 no. Eso ya es ser del lado de los fascistas, de los capitalistas, de los comunistas. Eso ya es ser desinformado, ignorante. Lo peor eres si no estás de acuerdo conmigo. Y tengo que dejarte que hagas este ejercicio de conciencia. Piensa en si tu círculo de amigos, tu círculo cercano, tu pareja. Siempre te aplaude y siempre te da la razón. Y siempre te dice que sí a todo. Sin siquiera cuestionarte. Oye, ¿qué te parece si en lugar de ir al cine vamos hoy nomás a comer? Si todo el tiempo te siguen a donde quieres y hacen lo que tú quieres. No son tus amigos, son una secta. Ok, suena exagerado, pero de hecho así es como las sectas funcionan. Llámense religiosas o de coaching. El punto es que toman las inseguridades y miedos de las personas y les lavan el cerebro haciéndoles creer que al menos allí tienen un lugar seguro del mundo. Es decir, todos allá afuera están en tu contra y te cuestionan, no porque sean humanos y tengan el derecho de pensar diferente, sino porque están equivocados, te tienen envidia. Nosotros, tú y yo tenemos la razón. Por eso yo soy de la idea de que los presos deberían tener la oportunidad y el derecho de reintegrarse en la sociedad. Y yo sé que es una opinión muy polémica, no es como que vaya a ir con víctimas de alguna violencia y decirles, oye, ¿qué te parece que ahora tu violentador está en las calles muy feliz, libre, aunque esté lejos de ti? Porque ya cambió, ya se reinsertó la sociedad, ¿no te alegra? La desconfianza es normal. Pero algo que un profe repetía hasta el cansancio es que nadie es indefendible. Si quieren luego indagamos en eso, pero bueno, volvamos al punto. Estar en internet afecta tu habilidad para concentrarte, tu autoestima, algo que ya vimos en el video anterior. Y a eso añádale que, por ejemplo, sales de TikTok donde todos son veganos y les gusta Percy Jackson y el teatro musical, algo que te genera felicidad porque crees que estás estableciendo conexiones sociales y el mundo es hermoso, pero luego de varias horas vas a clases y te das cuenta de que nadie tiene esos intereses y te deprimes. Te va a costar el doble de trabajo socializar porque solo vas a estar pensando que nadie tiene tanto en común contigo como tu algoritmo te hace creer. Así que he aquí mis recomendaciones personales. Porque creo que luego del cabronavirus, nuestra generación quedó bastante afectada con nuestra forma de relacionarnos. Así que estas son cosas que he incorporado en mi vida. Límites del internet para no deprimirme, si lo quieren ver así. Porque pues esos años donde tu cerebro termina de formarse en base a los demás y a las relaciones que forman, pues no pudo hacerlo porque estaba muy ocupado encerrado en su casa con gente que le aplaudía todo el tiempo en redes sociales. Así que he aquí mis recomendaciones. Número uno, al menos una hora de mi día conscientemente no uso el internet para nada. Meditar, ir al cine, al gym, leer, pintar o comer o alguna otra actividad, hacerla sin usar ni siquiera YouTube o Spotify. Incluso tomar una siesta, lo que sea. Tengo música descargada en un iPod donde no solo hay rolas que me gustan a mí, sino al resto de mi familia. Tengo discos. El punto es que esta hora sea lo más consciente posible de que en esa actividad no voy a usar internet. Ya en el resto de actividades de mi día, pues si pongo Spotify o YouTube, claro, pero eso me ha ayudado mucho a ser consciente de lo que estoy haciendo. Lo que me lleva a mi siguiente punto. Número dos, estar presente. No como la mayoría de padres de familia en Latinoamérica. Me he convertido en esa amiga que rara vez toma fotos cuando salimos, a menos que el evento se preste para ello. Que si llego a salir, no contesto WhatsApp a menos que sea una emergencia. Tengo mi celular en silencio y las notificaciones del resto de redes sociales silenciadas. Tratando de estar presente. Incluso si, ok, voy a comer y quiero ver un reality coreano sobre gente atractiva buscando pareja, lo disfruto. Si quiero grabar un cacho de un concierto, como recuerdo, que no sean más de 10 segundos por canción ni buscando que sea la historia más interesante para Instagram. En resumen, ir una cosa a la vez. Una hora antes de irme a dormir, dejo cargando mi teléfono y me preparo para descansar. Como ya he mencionado, no soy una persona de rutinas, así que en esa hora termino mis pendientes, veo algún capítulo de una serie, leo, hago una lista de cosas que tengo que hacer al día siguiente, seno, etc. Porque yo sé que si me pongo a ver el celular y digo no más un TikTok y ya, no va a ser solo un TikTok, no va a ser solo un video de YouTube. Y van a ser las 2 de la mañana y para sentir que hice algo en lugar de hacerme pendeja, mi cerebro le va a entrar por stalkear gente y eso no acaba bien. Tons a la camita y eso me ha ayudado a levantarme temprano y realmente aprovechar mis días. Y es gracias a esto que de hecho ahora puedo volver a ser constante en este canal. Espero que estos consejos les hayan servido, espero que les haya gustado este video. Al final estamos en una era donde hay demasiadas expectativas para todo. Que si a los 19 ya tienes que haberte independizado, o que si a los 25 tienes que estar viajando por todo el mundo. Que si quieres tener hijos joven, no, porque pues ya vas a desperdiciar tu vida. Que si quieres tener hijos muy grande, no, porque no vas a aprovechar a tus hijos. Todo lo que hagas tiene que estar perfecto, medido, de acuerdo al plan, de acuerdo al estándar y no se puede. Y la verdad es que tenemos que dejar de vivir con esas expectativas. Mi video anterior es muy parecido. Hablé más que nada acerca de la belleza en plan apariencia física y las expectativas que tenemos gracias a TikTok por tantos consejos que hay para todo. Es que hay consejos para todo. El tema es que con TikTok vas bajando tan rápido que no tienes tiempo de discernir, no tienes tiempo de cuestionar. No es como cuando lees un paper o un artículo y dices ¡Ah, no estoy de acuerdo en esto! ¡Esto no sé! ¡Ah! Tu atención no da para eso. Entonces, ahí lo dejo. Espero que les sirva. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por suscribirse al canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo. Y recuerden que si les interesa esta playera o cualquiera de las playeras de la tienda, solo tienen que escribirme por DM a el Instagram de la tienda porque pues ahí es donde por ahora estoy gestionando los envíos. Preferentemente es una metropolitana de Guadalajara. Si eres de algún otro estado de la república, gestionamos eso. Vemos. Pero en fin, soy Itzcali y estoy practicando ser un poco más extrovertida, aunque a veces no me sale. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!